De Tecuala, Nayarit, José, el Tecuala, Argumelo, Moisés, el Taz, Cachero. En fin, siempre está del lado de dar buenas peleas. Y el Taz Cachero poco a poco no ha podido meter en su zona de ataque. Está empezando a agarrar, quiere un descuido para poderlo prender. Un Tecuala Argumelo tiene un volado medio raro que se queda viendo hacia abajo y ahí lo agarra con ese volado. Justamente ahí lo agarró, sabroso, bonito, duro. Que está en la mala, mala, mala mitad. 10 puntos para José Argumelo, el Tecuala. 9 puntos para el Taz Cachero sin un muy buen primer rango. ¿Por diferencia de qué, la mitad? Es quien le pegó más, sobre todo los dos primeros minutos de pelea y el Taz se reaccionó al final. O sea, fue más instituoso, ¿cierto? Sí, sí, yo también pienso lo mismo. Tenía ese argumento para tener ese sustento. Hace gesto ahí, Tecuala Argumelo. Lo agarran de óper de mano derecha. Un óper sabroso, señores, con una gran trayectoria. Se da cuenta justamente el Taz Cachero y en ese momento manda a la derecha sabrosa. Mucha ejecución por parte de Argumelo, pero que no ha sido efectiva. Julio, la mitad. 10 puntos para el Tecuala Argumelo. 9 puntos para el Taz Cachero. Se pega mucho, pega más el Tecuala. Y así se ha mantenido en el segundo rango. No marro, no marro. Qué incomodidad. Generas distancia contra un chico que entra, sale, se va. Te mete la cabeza, te ataca por arriba. Bien lo decía Julio, muy desordenado. Sí, eso es nada, es por eso que debe tranquilizarse. Eso no lo dudo, definitivo. Intenta otra vez a larga distancia. Argumelo termina por meter dos golpes. Va caminando hacia atrás. Va intentando encontrarlo, Lama. Son anunciados, son previsibles los golpes de Argumelo, pero son los golpes que llegan. Sí, en definitivo. Y el Taz Cachero, vean, nada más termina por florearle el rostro. Entran con una izquierda sabrosa en la mandíbula. Aún así se la tragó y sigue yendo para adelante. En un, son cuatro golpes. No pegó uno, pero de inmediato se fue a la cintura. Y eso no lo puede todavía evitar el Taz Cachero. ¡Chambo! No, lo dice bien, Carlitos. Yo he estado insistiendo que el Cachero debe estar golpeando más al cuerpo, Carlitos. ¿Por qué? Porque... ...tran trayectoria. Último segundo, señores, de este episodio. Otra vez, Argumelo para atrás. Ataca el Taz Cachero, que ahora sí entró. Con un gancho importante, suena la capana. La pelea, es decir, transformarla de una vez y para el resto no tiene oportunidad. No encuentra distancia, esa es la palabra del día. La distancia es importante. Y vean lo que hace justamente Argumelo. ¿Cómo suelta los golpes? Golpe. Esa es la complicación de este muchacho. Terminan por embarrarse. Casi se dan un beso. Se dieron con la mejilla. Ataca ahora justamente el Taz Cachero. Terminó por agarrarlo. 27 segundos. Puede ser el momento, pero los dos se están lanzando. Vuelve a atacar abajo, Marco. Sí, ya más ordenados ahí. Sara Aguilar en las cuerdas, queriendo retirar el Taz Cachero. Ahí queriéndose zafar, pero un tecual Argumelo venaba saliendo a todo pulmón a dos manos. Sí, lo habían embarrado en las cuerdas y termina por salir. Esa es otra opción que tiene. No deja de atacar. Vean a más. Ahora lo tiene en las cuerdas al Taz Cachero. Y es el que está aprovechando. Vuelve a fallar. Vuelve a atacar. Y suena. 10 puntos para el tecual Argumelo. 9 puntos para el Taz Cachero. La historia se repite y la pelea se le hace chica. Al Taz Cachero le queda ya poco. Fíjate que yo también creo que es cierto. El Taz Cachero metió buenos golpes. Pero siguieron siendo más espectaculares. Para encontrarlo, pareciera que pudieron ser rebajos. No se anda cayendo, pero presedido de golpe. Le van a contar al Taz Cachero. Sí, lo veíamos. Porque despega y lo deja completamente desequilibrado a Marco. Sí, le agarró ese tremendo golado. Fíjate que hasta Luis se retorciera por ahí. Y qué mal para el Taz Cachero. Porque Sicilia se iba a quedar a deber puntos para el siguiente partido. Definitivo, sí. Ya serían tres menos. Intenta otra vez. Vean cómo lo tiene Argumelo. Y el Taz Cachero parece que se nos cansó la más. El Taz Cachero hace en la pelea lo que él sabe hacer. De plan B ni hablemos por todo. Julio. Qué bárbaro. Qué peleador tan difícil, la verdad. Pero mira. Pero qué, qué, qué. Con todo y eso nos está dando un buen espectáculo. Qué pulmón. Mira ahí. Sí. Y ya está acá cerca de noquearlo. Le está mandando todo lo que tiene. Abre los brazos. Entra con todo. Lo está embarrando ahí. Y el Taz Cachero es cada que sale a tomar aire. Como diciendo, ya no puedo. Me está ahogando de golpes. Parece una mosca que te pica, te repica. Y te aparece por todos lados. Imagínate, Carlitos. Qué cosa. Tenerlo encima, Carlitos. No puede. No puede ni sacar la lengua. Porque si la saca, se la corta. También la ama. Sí, ya está. Como dio una media vuelta por ahí. Taz Cacheros ahí. Sí. Ve nada más. Sí, nada más. Da una vuelta, desconectado se va. Simplemente que te fue a Largomedo. No lo siguió, no lo abrumó como él está acostumbrado a hacerlo para poder. Taz Cacheros tiene más experiencia por haber sido campeón del mundo. Y no solo eso también. Si nos viene la estrategia, va a cambiar. Les aseguro que en este episodio ya no va a soltar tanto. Lo que va a hacer es tratar de ubicar qué golpes. Para este combate, pues, si no hay por dónde. Sí, definitivo. Intenta otra vez, termina por agarrarlo. Metió un Oper sabroso. Vuelve a encontrarlo justamente con izquierda. Y lo agarró sabroso. Ese paso para atrás. Y el gancho de izquierda duro y poderoso. Y lo agarra con ese Oper muy bien aparte, Carlitos. Sin nombre. Y le dijeron, ya vi Oper, ya vi Oper. Ahí va a ser. Y vuelve a atacarlo. Entra con derecha el Taz Cacheros, señores. Le estamos contando porque parece que ya no va a haber frontera. Parece que tiene caducidad, dama. El Taz Cacheros recibe, recibe y recibe. Argumedo insiste. No lo puede noquear. Parece que está lejos la posibilidad de noca. Alguien está otra vez con derecha. Se oyó el golpe. Lo recibe justamente el Taz Cacheros. La magia, la magia es el campeón champ. Se le acaba el tiempo a este, al Taz Cacheros. Tú, mi querido Carlitos, creo que en las balas perdidas existen, pero no sé si va a ganar en este round o en el que queda, Carlitos. A solamente noquear. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Diez puntos para José Argumedo. Nueve puntos para el Taz Cacheros. Faltan dos rounds. Al Taz Cacheros se le van a hacer largos como veinte. Y vean cómo otra vez. Es una constante molestia que no se puede quitar el Taz. Es un aguate donde lo conté, ¿no? Así es. Ahí mero marco. Sí, estamos viendo cómo está encima de él, queriéndole arrancar la cabeza por ahí. Tecual Argumedo sale por piernas. Taz Cacheros queriendo hacer algo, frenarlo con la mano izquierda, pero pues dice noventa y ocho para Argumedo, noventa para el Taz Cacheros. El Tecuala. José Argumedo.